Hola chicas, ¿cómo está? Les habla Brenda Liz. Esta página que ustedes ven aquí en sus pantallas es una página que acabo de hacer. Tenemos un reto en nuestro grupo de scrapbooking en Facebook y el tema tenía que ser de escuela. Y utilicé una foto del 2004 de mi hijo y nada, quería compartir con ustedes la página y contestar una preguntita que me hicieron. Normalmente yo utilizo mucho o hago mucho estas líneas entrecortadas que ustedes ven aquí. Algunas personas piensan que fue que yo cosí el papel y yo quiero aclarar que sí puedes coser el papel. Vienen máquinas de coser pequeñitas, pero también puedes utilizar tu máquina regular de coser para coser el papel. Pero yo me entretengo utilizando este bolígrafo que ustedes ven aquí. Es un bolígrafo blanco de Yale. Este bolígrafo es bien económico, vale $1.29 o $1.69, depende de donde lo compres. Este yo lo compré en Michaels, pero lo puedes comprar hasta en Walmart. Y deben ser acid free, siempre recuerda eso. Entonces con eso es que yo hago estas líneas entrecortadas que ustedes ven aquí, que ven aquí, que ven aquí y que ven en la parte de arriba y que ven en el papel rojo. Normalmente me gusta utilizar este clase de bolígrafo cuando es papel bien oscuro. Ahora, este papel que es bien clarito, azul claro, ustedes ven que yo escribí aquí y las fotos fueron con estos bolígrafos que ustedes van a ver aquí. Estos bolígrafos son mucho más caros, vienen en una caja. Por ahí los pueden vender en la caja grande que vienen muchos de ellos. Vienen en otra caja que creo que trae 12 y otra caja que trae 6. Pero yo tengo la caja grande y son bien bien caros, pero duran un montón. Yo creo que yo tengo los míos como hace 2 o 3 años. Usted también puede utilizar esa clase de bolígrafo. ¿En dónde? En este papel azul. Esas palabras que ustedes ven que hice, las fotos fueron, fueron escritas con ese bolígrafo azul que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces, si el papel es azul bien clarito, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a hacer las líneas entrecortadas en un azul más oscuro y se va a ver lo más bonito. De igual manera, con este papel verde claro, usted va a utilizar un bolígrafo verde oscuro y va a hacer las líneas y también se va a ver bien bonito. Pero, en mi caso, cuando son colores oscuros como este rojo, entonces me gusta utilizar este bolígrafo blanco. Es que nada, ya contesté sus preguntitas porque tenía algunas chicas haciéndome esa pregunta. Nuevamente, no es cosido, es pintado a mano con este bolígrafo blanco que pueden conseguir en cualquier lugar. Ahora, quiero decirles que si ustedes quieren alguna preguntita, por favor me escriban un privado. Y cuando yo tenga tiempito, me voy a comunicar con usted y le voy a contestar su pregunta. Gracias por ver mi video. Espero ustedes puedan comprarse su bolígrafo y puedan inventar las líneas entrecortadas para que tu página también pareja que fue cosida con una máquina. Gracias. Les habló Brenda Liz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.